Horóscopo de Leo para hoy, sábado, 13 de enero de 2024. El trabajo que hagas de cara al público se te dará muy bien hoy, Leo. Antes de realizar un gran desembolso, procura planificarte bien, sé prudente. En el amor, tendrás cambios positivos en tu relación de pareja, todo marchará como quieres. Tus relaciones con la familia serán amenas y distendidas, te irá bien. Tu salud será inmejorable y tendrás mucha fuerza, te sentirás muy bien. El exceso de responsabilidad te está cansando, reduce la carga. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.